y ahora para los amantes del tango queremos contarle qué buenos días latinos pues tuvo una clase de tango pero una clase de tango bien especial así vamos a ver esto no sé vamos a ver hola queridos amigos de mira tv hoy les tengo un paquete sumamente especial les vamos a estar enseñando las diferentes técnicas del tango como ser un excelente bailarín ya que este baile es bien sensual bien apasionado así que para todos aquellos que le encanta bailar como a mí no se lo pueden perder porque va a estar buenísimo y vamos a tener los instructores nos van a estar enseñando diferentes técnicas así que quédense en pendiente que les vengo con mucho más empecé como bailarina clásica después hice mi carrera como gimnasta y entrenaba 8 10 horas por día o sea que dediqué muchísima parte de mi vida a la gimnasia artística y en una de las rutinas de suelo cuando tenía alrededor de 14 años elegí un tango y bueno y ahí empecé a tomar clases de tango y me enamoré del tango y bueno y me cambió un poquito la vida me llevó si bien seguí con gimnasia en ese momento compitiendo a nivel de alto rendimiento para argentina pero sí me enamoré del tango y la vida me llevó por ese camino también me fui de argentina más o menos a los 10 años por motivos del trabajo de mi papá y bueno estuve viviendo en venezuela en méxico en brasil y bueno en todo lo que es por el norte de sudamérica lo que es la salsa y el merengue bueno empecé más o menos a bailar eso y después cuando conocí a victoria con el tango está el ritmo de la milonga que es bien viste rapidito bien divertido entonces yo creo que eso también tuvo mucho que ver influencia de los ritmos latinos de haber vivido en esos países para para la milonga y el tango cuéntanos de ese ese día que se reúnen todos en ese lugar el club italiano que ustedes hacen verdad obviamente aparte de bailar tango pero además de eso que más se hace para invitar aquí al público a que vayan y los acompañen y a veces tenemos shows contratamos orquestas de tango pero la idea es de nosotros que lo que queremos hacer es traer un poco lo que es buenos aires a tampa y decimos eso a la gente de que baila tango porque por lo general mucha gente que le guste el tango viaja a argentina a bailar y después vuelve a eeuu y le queda en el recuerdo entonces en ese lugar como es un lugar de histórico de 1894 con candelabros el piso de madera hermoso era la gente le da muchos recuerdos de buenos aires entonces se viste bien elegante vienen con los zapatos lustrados tenemos vinos malbec de argentina ponemos vídeos de proyecciones de argentina del tango y la gente está 34 horas hasta cinco horas bailando tango y tenemos gente que viene de orlando de miami de gamesville o sea que de muchos puntos de la florida que se reúnen acá en tampa por suerte para para celebrar el tango así que ya saben están todos invitados y yo también voy voy para allá no me lo pierdo por nada del mundo y nuevamente qué día es es el primer sábado del mes el primer sábado del mes ya saben que ahí los esperamos bueno muchas gracias un besito y un besito por aquí muchas gracias por habernos tenido ha sido espectacular me encantó todo así que será hasta la próxima amigos espero que hayan disfrutado tanto de este tango y estas clases el día de hoy que estuvieron espectaculares y los dejo entonces con una milonga argentina y que la disfruten no pero esto no es alza claro cuidado con la patadita del tango yo sé que hay una patadita que yo tengo que abrir los pies y tú haces la patadita pero esa patadita parece que estamos peleando porque entonces me das una patadita donde no debes sí porque hay una parte de la patadita oye ya sabes el primer sábado de cada de cada mes en el centro italiano y creo que esto va a ser bien divertido y yari no eres la única que vas a ir tremendo hay muchas personas también vamos a que hay muchas personas que bailan que los amantes de la salsa les encanta los los que bailan profesionalmente les encanta también bailar tango así que tienen un buen malbec tienen un buen lugar y un lugar que los va a transportar a esa época de encanto donde el tango pues es ese se lo bailaban en todas partes por supuesto por supuesto es que el tango no ha pasado de moda y quizás no se baile en discotecas y eso pero se seguía bailando es un baile sensual elegante el tango es pasivo bien bonito sí señor a mi me encanta el tango porque es pasión Chau.